¿Derrotado? No, no, derrotado no, goleado. Gilberto, al final, al final, es derrota. Sí, es una goleada, es una goleada realmente... 3 a 0, en la cual... ¿Qué quiere decir el 3 a 0? El 3 a 0 quiere decir que tres veces no dormimos, tres veces nos clavaron. Ok. Yo considero que el panameño, primero que todo, yo voy a hablar clara y voy a hablar claro. Si usted se quiere venir a despotricar a Panamá, váyese del barco, váyese del barco. Camaradas, sigamos con las reacciones panameñas al triunfo ayer de México por goleada hacia su selección. La mejor selección de Centroamérica, la que ya estaba mejor que México, la que tiene mejores jugadores en mejor momento, etcétera, etcétera, etcétera. Hablaron una sarta de babosadas antes del partido y después del partido, como siempre, terminaron llorando. Hasta algunos ya andan diciendo otra vez que fue un robo del árbitro. Así de ese pelo, camaradas, la prensa y aficionados panameños. ¿Cómo vieron el juego? Pues déjenmelo en los comentarios. Mientras tanto, vamos a escuchar, después del partido a Forsay de Mequetrefez del Deporte, todos los créditos para su canal. Los invito para que vayan, se suscriban, consuman su contenido. Vamos a escuchar solamente un fragmento. Antes del partido, Forsay decía que los que iban a llorar eran los mexicanos. Y tres doritos después, pues todo lo contrario. Pues, camaradas, vamos a escuchar. Y lo mencioné, cuando Blackman era titular, hace un momento en shock, me pareció un poco raro. Siento para mí que ahí, en esa banda, podíamos hacer mejor interpretación saliendo con Eric David desde el inicio. Tú eres guapa, Giri, tú eres linda. Pero no tienes razón. Ahí hubiésemos metido a Sandok, a Superman. Hubiese pasado lo mismo, Giri. No. El problema es que... No, Giri, es que tengo que ser sincero. Panamá tiene que entender, y el panameño tiene que entender, que para ganar estos partidos, tú tienes que hacer huevo perfecto. Tres goles, tres errores. Pero Panamá lo estaba haciendo apenas... Lo que Panamá tiene que entender es que México es mejor. Y cuando lo entiendan y no tengan falsas expectativas, así cuando pierden, pues no van a sufrir tanto. Algunas veces van a ganar, muy pocas, pero cuando pierdan, no van a sufrir tanto. Siendo apenas ustedes llegaron, todo se descontroló. Ojalá fuese tan fácil, Giri. México capitalizó, tres errores, en marca. Tres errores, tres goles. Esa es la diferencia del partido. Saque esos tres errores. Te vas a dar cuenta que el juego fue más parejo de lo que pasa. Panamá generó su jugada. Porque yo no voy a venir aquí a engañar a los Panamá. De cierta manera, acorraló a México. De cierta manera, encerró a México. La mitad del primer partido fue de Panamá. Pero si no la metes, si no la metes, no hay nada que discutir. No hay nada que discutir. Y la cosa es como son. Te lo entiendo. No hemos llegado al Olimpo. Yo me veí. En el Olimpo de CONCACAF. Bájate Canadá que subo yo. No, no estamos en el Olimpo porque no metemos la que toca. Ahora, yo le dije a la gente y vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de fútbol. Yo estoy contigo, Cristian C. Yo estoy contigo, Panamá. No me voy a dar el barco. Pero estando contigo, yo te digo la cosa clara. Yo lo dije una, dos, tres, cuatro, cinco, y ustedes no me escucharon. Va a sacar la carta del Mago Oscuro. No, va a sacar la carta del Mago Oscuro. La forma como Panamá defiende. No, que Cummins, por lo menos Cummins estaba en la foto. Estaba en la foto, Cummins, por lo menos. Estaba en el video. Esto es increíble. Porque yo lo estoy diciendo hace rato. O sea, que Cummins no está hoy en la defensa. No, no es Cummins. No, no los defensores. No es Cummins. No solo es la forma como Panamá está parada. Es fácil. Nos la robó el Salvador. Nos robó la espalda. Pelotazo. No estamos atentos. Nos la robó. Pero ustedes, ustedes, dijeron que era Cummins. Yo lo dije, no es Cummins. Lo venía diciendo, es el sistema. Panamá no puede estar jugando así. ¿Y qué pasó? No, no fueron las mismas jugadas. Lo que me dio alto. No fueron las, dígame si no, dígame a mí, dígamelo hoy, si no fueron las mismas jugadas. Claro. Fue la misma jugada, pero por lo menos, Cummins estaba en la foto, en el video, por lo menos, tratando de arrancarle la pierna a Santi. Hay que cambiar esa forma de tratar. Está bien que es un ofensivo, festival, pero damos mucha ventaja en el retroceso. Un pelotazo. Y el juego aéreo a Panamá siempre le pasa factura. Así que, yo le digo a la gente que, México justo ganador. Sí, sí. Hay gente que quiere decir que si no era outsider. No, no, son errores. No, un error. Errores. Un error. Error, error. Así que yo, seguimos en el proceso. Corsay, pero te veo muy relajado, Corsay. Corsay. La cosa hay que decirla como son buenos panameños. Corsay. Señora, nosotros no tenemos que ir a tómbola, a sorteo, borrito del Zodiaco. Nosotros estamos en Copa América. Yo estoy en Copa América. Ya. Cuando se hizo el sorteo de Copa América, mi nombre salió allí. Ok. No, no me vinieron ni que el ganador de llave tal. Claro. Le llamaba a un amigo. Claro. Claro. Mira, mira que para que sepa. Si tú lo quieres, llámalo. Llámalo. Mira, este es simple, este es simple, Giri. Amigo, me quítere. Hoy México nos dijo otra vez que no estamos en el Olimpo, de CONCACAF, que para llegar al Olimpo de CONCACAF, que para mí era lo que estábamos jugando, estar en el Olimpo de CONCACAF, más nada, no estamos jugando. Por eso yo siempre le decía, el problema no es México, tenemos que ganar títulos. Exacto. Es, no, no estamos. Entendeme que tres veces siempre enviamos el mensaje. Pero atención. México está en el camino a lo que nosotros queremos. Agarre, agarre, pero tranquilo, muchachos. Panamá todavía sigue por encima de la J38, selecciones con Cacao. Yo solamente quería llegar al Olimpo. Al Olimpo, allá donde está Estados Unidos, donde está México, y por ahí se colocó Canadá. Canadá se colocó. Canadá se colocó. Yo quería estar allá en el Olimpo. Pero hoy el partido me dice, no, Forsyth, no están, no están, no, 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 Sacando los tres goles de México, ¿cómo tuviste el juego táctico de Panamá? Panamá hizo bien su jugada. ¿Hasta qué punto? El punto que nos la metimos, Giri. Giri, ¿qué tú haces con un hombre que nos la metes, Giri? No, 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 sé, pero hasta cierto punto México ni se empleó a fondo. Ahí más o menos trotandito fue y le azampó tres goles a los panameños que ya se sentían más que México, hay que decirlo, es la neta, los panameños decían que ya era su momento, que estaban mejor que México y que iban a ganar. Daban resultados o daban pronósticos de 3 a 0, 2 a 1, 2 a 0, etcétera, 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 y al final, como siempre, terminaron llorando. ¿Dónde estás? 1,500, 1,500, 1,500, pero lo que te voy a decir, panameños, no te te va dando el barco, no es no selección, no hay que bajarse el barco. Señores, yo creo que el aire tiene que entender, no estamos peleando repechaje, no estamos viendo si clasificamos, no, estamos en el prime, en el grupo privilegiado de Coca-Cola. Yo te pregunto algo, yo voy a ser muy franco, dímelo, sé franco, disculpen si oí lleno susceptibilidad. Dime, dime. Pero a mí me están hablando que era más importante un clásico centroamericano. No, 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 el clásico sudamericano forzaje. Ah, ¿qué se está jugando? Dice su, sí, sí. Bueno, ya camaradas, ya, ya terminó esta reacción. Ahora el domingo viene a los Estados Unidos, un partido que la verdad yo no estaría muy seguro, no, nadie yo creo de que, de que lo ganemos. México, pues claro, obvio, tiene posibilidades, va a ir a competir, va a ir a buscar el partido, como siempre lo hace, pero sí, esa selección de Estados Unidos es mucho más fuerte. Ahí están, como dice el rancio, taco a taco con los mexicanos y vamos a darnos de chingadazos ese domingo y ojale y el equipo del Jimmy Lozano sea el que anote más goles al final. Bien camaradas, hasta aquí mi reacción. Si les gustó el video, suscríbanse si no lo han hecho. Si les gustó el video, déjenme su comentario y regálenme su buen like. Hasta pronto.